Nicolás Maduro condecora a cuatro militares sancionados por Estados Unidos. Con sus ridículas sanciones, en una actitud verdaderamente hostil, que repite los errores que ya han cometido contra Venezuela. Y si teníamos razones para luchar por Venezuela, hoy se han multiplicado por mil las razones por defender a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró a cuatro militares que, junto con otros doce funcionarios del país, fueron sancionados por Estados Unidos al considerar que proclamaron falsamente la victoria del mandatario en las elecciones del pasado 28 de julio. Quisiera proceder a condecorar a cuatro valientes patriotas militares venezolanos. Que el día de ayer, el gobierno imperial de Estados Unidos agredió, atacó con unas pretendidas sanciones contra ellos, por ellos haber sido protagonistas de la victoria de la paz de Venezuela contra el ataque del brote fascista. ¿Cree el imperio norteamericano? ¿Creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones? ¿Creen que chantajean o amedrentan a los oficiales y soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Pero lo que ellos nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela y que jamás se van a rendir ante ningún chantaje, ninguna amenaza. Por eso para mí es mucha la emoción y la alegría de este muchacho, de este liceo aquí, de este presidente pueblo que soy, poder como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana proceder a la condecoración con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase de nuestra República Bolivariana de Venezuela a estos cuatro oficiales que por favor suban aquí. General en jefe Hernández Lárez, Mayor General Estrada Paredes, Mayor General Hernández Lárez y General de División Briseño. Brito Briseño. Mi comandante en jefe solicito su permiso para recibir la condecoración que se nos otorga a este grupo de profesionales bolivarianos, chavistas y afirmativos venezolanos. Mi comandante en jefe. Hoy, todas las instituciones venezolanas, porque los gringos ayer pretendieron con sus pretendidas sanciones, valga la expresión, con sus ridículas sanciones, en una actitud verdaderamente hostil, que repite los errores que ya han cometido contra Venezuela. No podrán detener el curso de la revolución bolivariana, ni con amenaza, ni con sanciones, ni con nada, ni hoy, ni nunca, ni jamás. No podrán. No podrán debilitar ni dividir la poderosa unión cívico-militar-policial del poder popular, el poder militar, el poder policial unido, como un solo pueblo, pueblo en las calles, pueblo uniformado. Defendemos la causa más gloriosa y hermosa que se pueda defender en el siglo XXI. Somos la encarnación de los gigantes de esta patria, de los héroes, de los mártires. Y algo bueno debemos estar haciendo, algo bien bueno debemos estar haciendo, cuando los gringos desesperados sacan sus ridículas sanciones, muchachos. Por eso procedo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente pueblo, presidente obrero, a condecorar a estos valiosos militares para que sigan en su batalla y si teníamos razones para luchar por Venezuela, hoy se han multiplicado por mil las razones por defender a Venezuela. ¿Cómo podemos apreciar en estos momentos ser el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está condecorando con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, al mayor general Joan Alexander Hernández Lares, comandante de la región estratégica ... ... ... ... resulta que el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Estrada, también estudió y se graduó en este liceo en 1984. Podrás entender la emoción que tengo. El profesor Carlos Porra, como usted mencionó, fue nuestro profesor de historia. Traemos la misma raíz. Así que se multiplica por mil las razones, para vencer ese imperialismo y ese fascismo. Te felicito. Como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Muro, conversado con el mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, que es condecorado en estos momentos. De igual manera, es condecorado el mayor general Joan Alexander Hernández Lárez, comandante de la región estratégica en defensa integral de la capital, y la guardia bolivariana, Nazdrúbal, José Brito Hernández, comandante del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana, como ya lo decía el presidente constitucional de la República, por sus acciones en pro de preservar la paz en la República Bolivariana de Venezuela, ante los ataques incesantes de la derecha nacional e internacional. en desconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio. Vemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela estrecha las manos con este representante digno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como bien lo dijo el jefe de Estado, quien defendió con sus acciones la tranquilidad de la patria. El presidente decía hace momentos, ¿creen que ellos amedrentan? Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Bien, felicitaciones soldados de la patria, lleven ustedes la moral y en honor de Bolívar y de Chávez. Autorizado. Comenta y síguenos como Mágico TV.